¿Está el bolito? Sí, sí, ya lo pusimos. Ah, qué bueno, qué bonito. Ah, gracias, gracias. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo su día? Muy bien, estudiando, porque como yo no sabía, a ver. ¿Y Anitta, dónde está? Vi que decía Ana Morales. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Hola. Escuché mi bello nombre, justamente. ¿Qué tal? Gracias, igual. Se nos había perdido. Me había perdido, mire. Ay, sí, aquí está haciendo frío. Ya le extrañábamos. Sí, es que como a mí me dijeron que no iba a haber clase este lunes. ¿De verdad? Sí, así me dijo el, el, que por cierto, ellos me hablaron que es bien raro que le hablen a uno, vea. Sino que uno siempre quiere hablar. Ajá. Entonces me dijo el señor este, que solo le hacía falta el do y el need, que se lo mandara, así, por WhatsApp. Este, y que ya solo eso, que ya solo eso le faltaba para todos los papeles que ya los tenía míos, y que ya el lunes podía comenzar el segundo módulo. Sí, 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 bien. Feliz yo ese día, usted, que me dijo, y entonces, él me dijo, este, esta semana ya no va a haber clase, me dijo. Ya solo comienzan el, el, ah, me dice, se le va a mandar, me dijo, una notita de informativa, me dijo, de, de, porque se va a hacer otro grupo, o sea, otro chat con, con otros números, no, no sé cómo. Y este, 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 un nuevo enlace para la plataforma, y así como se les hizo la primera vez, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, pero todavía no lo he enviado. No, todavía no lo han enviado. Entonces, me imagino que lo van a mandar como el fin de semana, digo yo. Digo yo. Sí, o sea, que no vamos a quedar el mismo grupo, quizás. Pues no sé, yo creo que sí, usted. Lo que pasa es que tienen que cambiar. Ojalá, sería bueno. Sí, sería bueno, pues, para que vayamos juntos hasta el final. Hola, buenas noches. Primero, Dios. Hola, buenas noches. Hola, Iri. Buenas noches, ajá. Sí, ojalá que vayamos todos juntos, así, este, salimos. Juntos, pues, vea. Hasta que termine. Ah, sí, es que es la meta, ¿verdad? Así es. Sí, también. Que sí. Ya es hora. Hola. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Qué felices los escucho. Eso es bueno. Están celebrando ya. Sí. Terminaron un modo. Estamos viendo que... Estamos viendo que José ya puso el arbolito. Ah, José, hay otra luna que también ya tenía el arbolito. Ay, qué guay. A José le usa las luces porque si no tiene eso, tiene otra cosa que está haciendo así, José. ¿Qué les iba a preguntar? ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? Yo. 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 ¿De cuántos años? Yo. El mío ya tiene veinticinco. Es que yo lo voy a delimitar que tiene hijos pequeños. Ah, bueno. Sí, no, yo solo uno tuve y ya. Yo tengo una niña pequeña. Es bien tremenda. ¿Quién, Diana? Sí. Y José, ¿quién más? Yo tengo un bebé. Yo tengo un hijo. Tengo un varoncito de casi diecinueve años. Diecinueve. Ni parecen ustedes que tengan hijos de veinte, las señoritas. Irene, de veinte. Estamos viejitas. De veinticinco. Bueno, la cámara nos ayuda, creo. Sí. ¿Ya les he dicho cuántos años tengo? Le calculo unos veinticinco. Pero se ve bien joven. Le digo veinticinco. Veinticinco. Veintitrés le calculo. Gracias. Y haciendo la mayor, yo la veo máximo de unos veinticinco. Veinticinco, vaya, para ser la mayor. No, porque se ve así más pequeñita de la cara. Cada vez voy bajando de edad, porque antes cuando tenía veintitrés años y daba clases de in-support, me decían treinta. Sí, va. Yo tenía veintitrés años. ¿Y qué les diaba eso? Sí, que tenés la clave entonces. ¿Y ahorita cuántos sean? Veintiocho. ¿Cuántos sean? Ah, casi le di, ¿verdad? Sí, casi veintiocho. ¿Y tiene niña? No, no. No, ¿verdad? Sí, mi hijo soltera, no. No, el trabajo ahorita es mi responsabilidad nada más. Lo dice como que se quitaron la cuerda de encima, la teacher. Sí, más tranquila. Ya después. A ver. Bueno, dejamos la plática personal. Es que nunca hablamos. O sea, hay que hablar un ratito. Ya es el último día. Sí. Entonces, ¿qué más le preguntan? Después tengo otra pregunta, pero no me acuerdo. Ah, ya, ya, ya. Creo que ya me acordé. Ya me acordé. ¿Quiénes no se inscribieron para el próximo? Que no les han confirmado. Bueno, a mí solo me mandaron un mensaje de recibido, pero no me han. Ajá, igual a mí. No me han dicho de que voy para el siguiente módulo. ¿Quiénes? Juan Panameño. Bueno, a mí me dijeron que sí voy, pero de palabra, o sea, por teléfono. Sí, sí. No, pero lo van a cumplir. Le tienen que cumplir. ¿Quién vas? Yo igual. Yo, teacher. Solo. Recién confirmado, supuestamente, teacher, por correo. No, si ya les confirmaron. No, ¿a quiénes no les han confirmado? Confirmado a mí, no. Solo he recibido los documentos. ¿Quién, Erika? Sí. Bueno, quizá. Y vamos a estar con usted siempre. Teacher. Díame. Teacher, a mí solamente me volvieron a reenviar el correo porque el Doinit dijo que no estaban en PDF y yo se los había mandado en PDF. Entonces, este día lo mandé, pero no sé todavía. Si alguien se queda afuera, me escriben el lunes. Ok. A ver qué les puedo aconsejar. Gracias. Pero a mí no al grupo. Ok. Ajá. No, pues. Bueno. Entonces, vamos a revisar el examen. Cuéntenme si alguna parte, aunque ya lo hayan resuelto, cuéntenme si hubo una parte difícil para ayudarle a los demás y que quede en video. Para mí la parte más difícil fue donde había que poner unas respuestas y no sabía de dónde salieron esas respuestas, la verdad. Porque sin audio ni nada. Este de listening es imposible que sea difícil porque es opción múltiple. Así que como no lo podemos resolver juntos, bueno, este lo podemos hacer juntos, lo que sean de rellenar y ahí vamos viendo. Los que sean opción múltiple, no. Porque ya sería el colmo. Así que dice, Ok, are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. Hay que hacer una yes, no question. Pasada en la respuesta, ¿cómo sería? Are they from England? Ajá. Are they from England? They're not from England. They're from Australia. Ok. Acuérdense que la respuesta corta es solo no, they're not. Pero puede que uno quiere especificar y decir no, they're not from England. They're from Australia. Entonces, se puede si quieren confirmar. Ok, number two. Where are you from? Where are you from? Where are you from? New York. Ok. Number three. How old is she? How old is she? How old is she? Ok. Eight and four. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Mm-hmm. Vamos a probar porque así está bien. Solo que con la mayúscula de la S y el question mark. A ver qué tal. Ok, cinco. Are you Japanese? Are you Japanese? Are you Japanese? Japanese? Sí. No, todo bien. Sí. Es que así me salió mala. Fue la única que me salió mala y así la había colocado. Sí, aquí la puse yo también. La de España. Ajá. No, yo creo que quizá no le pusieron, quizá escribieron mal first o un espacio extra o la S del Spanish, quizá no estaba mayúscula. Igual sí lo intenté de un montón de formas. Sí, al principio por el corrector del teléfono me daba espacios. Pero, bueno, quizá eso haya sido. Porque fue la única que me salió mal. Sí. Y no copienlo de acá y péguenlo y guárdenlo. Ya se los manda acá al chat, al de Zoom. Lo copian y luego lo pegan en caso de que tengan problemas. Ok, gracias. All right. Esta la vamos a saltar porque... Ah, esta dicen ustedes que no... Que no saben de dónde salía o era otra. Y esta me costó. La siguiente. Ah, la siguiente. Y Larry isn't serious. Esa. Sí, tiene sentido, fíjese, porque... Es como él no es serio. Él es... ¿Cuál sería el costo de serio? Divertido. Funny. Funny. He is funny. Sí, de ahí es que sale esa respuesta. Jean is a really good student. She's very... Smart. Smart. Yeah, that's right. My teacher isn't short. She's... Tall. Yeah, heavy. Tall. 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 Esa es la verdad, pero bueno. Es lo opuesto de short. Short, tall. Tall, okay. Tall. My brother is good looking. He's... Handsome. 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 Si ponemos así, ¿no hubiéramos pasado? That's right. Bueno. Esta es opción múltiple, así que no la vamos a resolver, porque en todo caso uno vuelve a intentar. D, I, tampoco I. Y tenemos F, look at clouds and select. Eso es algo que me dijeron que querían practicar, ¿verdad? Decir la hora. La hora. Sí, ya vamos a hacer eso. What time is it? En este, lo que tienen que hacer, si no lo han hecho todavía, lo demás es que tienen que seleccionar dos respuestas correctas. Y no se me pierdan, porque la otra vez me estaban diciendo la 10 y 35, al revés. Yo sé que se ven casi del mismo tamaño, pero no tanto. Así que ten cuidado con eso. Bueno, esta es opción múltiple, así que tampoco. Pero, ¿cuál es la que les había costado a ustedes? Porque hasta ahí llega. Ahí se acabó. Bueno, ¿otras preguntas sobre el examen? Teacher, a mí me costó del examen la B. La resolví porque me ayudaron o no, porque no sé cómo era hecho, la verdad. La B. Esa. Sí, lo que pasa es que es una, la mayoría son yes, no questions. Y eran basadas en esta. La única que tal vez es esta, where are you from, que no es una yes, no question. Inglaterra. Sí, esto era de acordarse de la estructura, nada más. Pero ya todos la tienen, me imagino. Y acá está. Sí. Ok, entonces, lo primero que vamos a practicar es how to tell the time. Cómo decirle ahora, les envié el video al final, ¿verdad? Sí. Fernando, hoy sí le cumplí con el café. Acá está. Siempre me lo menciona. Ah, vaya. Todo lo me falta. El suyo. Y a mí no me va a dar. El suyo. Tenga uno listo. Bueno, entonces. Ah, vaya. No puede servir. Vamos a practicar telling the time. Si vieron el video, no se lo va a complicar mucho. Si no escriban el vocabulario que van a necesitar, que es quarter. Quarter is 15 minutes, ¿verdad? And then half is 30 minutes. Two es que faltan. Y after es pasadas. Ok. Con esto. Esta es la forma complicada de decir la hora. Y acuérdense que si tiene un cero, ¿cómo se diría acá, por ejemplo? What time is it? ¿O'clock? 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 ¿Cómo sería? Ah, in the morning. ¿O'clock? No son. No son en punto. Six. Ah, seis, cinco. ¿Cómo se dice? Six o'clock. Six o'clock. Exacto. Hay que acordarse de eso. In the morning. Bueno, entonces. En general, ustedes pueden decir los números y ya. O sea, en vez de decir la forma complicada. Pero quiero que practiquen ambas por cualquier cosa. Dicen it's half past seven. La forma complicada. Pero pueden hacerlo simple. Decir it's seven thirty. Fácil. Ok. Bueno, les voy a mandar un ejercicio. Lo hacemos en grupo. Y van diciendo qué hora es. Y de las dos formas, cada uno de los ejercicios. Me dan un minuto cuando estén ahí. Se llevan bien. Así que van a hallar de qué hablar. Mientras me estoy en un ratito. Hold on. No es mi micrófono. One second. Ok, acepta la invitación, please. Ok. Y que no estoy en mi casa. Así que me tengo que prestar. Y así que ahí estoy. Lo importante es que esté en la clase. Sí. ¿Aún está trabajando? No, no. No trabajo. Estaba trabajando, pero ya dejé de trabajar. De vacaciones. Ahí se los envié. Ok. A saber si ellos nos lo pueden mandar. O ellos lo pueden imprimir. Aunque aún no. Ya les envié la imagen. Ahí vamos. Ahí vamos. Ah, bueno. Ahorita vamos a ver. ¿Cuál es la imagen? Hay una que les ayuda. Tienen que solo escribir la correcta. Y otra que dice nada. Ahí tienen ustedes que escribir. O qué decir. Estos son los que vamos a hacer, ¿no? Sí, pero ahí estoy viendo que la primera. Quizás está malo. Ahí quizás vamos a corregir, ¿ok? Ajá. No, lo que pasa es que esas son las opciones. Y las tienen que escribir bajo la correcta. La segunda no les da ninguna opción. Ustedes tienen que decir qué hora es. Entonces, en la primera. La otra es. La otra es. It's for o'clock. It's for o'clock. Sí. Otra es. It's for o'clock. Esa sí está bien. It's it's for o'clock. Eso está bien. It's for o'clock. It's for o'clock. No. La otra es. It's for o'clock. Ahí. Primera. Están desordenadas. Ah, o sea que. Ajá. Entonces deberíamos de. Ah, están desordenadas y nosotros tenemos que ordenarlas. Ah, ok. Para empezar por la. En la segunda línea de abajo. Sí. Well o'clock. Ajá. Sería la. La segunda sería la tercera. La respuesta es la tercera. Ajá. Sí. Quiero ver. Sí. 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 Bueno, pero las dos tienen lo mismo. Ah. Porque una tiene las ocho en punto y la otra tiene las. Y en la tercera. It's eleven. It's locked. Impresionante. Ajá. En la cuarta. Mejor exacta. Y sí. ¿Cómo no? Six o'clock. It's. ¿Cómo? It's six. Six. O'clock. Six o'clock. ¿En la tercera? En la tercera. En la otra sería. H. H o'clock. En la quinta. Oh. H. Yeah. H. Y en la otra sería. Four o'clock. It's twelve o'clock. Twelve o'clock. Uh-huh. It's twelve. Uh-huh. Nos pasamos para la. Y la última sería. It's twelve. Ajá. O'clock. O'clock. Uh-huh. Y la siete. It's three o'clock. Ajá. It's three. Three. Ajá. Three. Y la otra. It's five o'clock. Uh-huh. Ten. Ten. Sí. Ten. Ah, sí. Creo. Ah, sí, es cierto. Estaba viendo yo la última. Sí. Esa sí sería la última. It's five, ¿verdad? Aquí quiere que ocupemos el after y todo eso. Ajá. Cuando decía diez menos. Diez para las tres. Ajá. Ah, exacto. Iris. 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 Cuando faltan. Como no son las once con cinco. Faltan diez para las tres. O sea que son las. Sí. Ay. Este, de otra forma se puede decir. Son las dos y. ¿Dónde está? Es que se dice de dos formas. Las dos y cincuenta son, vea. Sí. Is ten to three. Is ten to three. Ajá. Diez para las tres. Ah, no. No. Iris. Iris. Es la segunda imagen. Sí, sí, perdón. Pero sería Iris. 25. Paso. No sería. No sería after. After. Sí, no. No sé, porque. After. La tercera. Es pasón pasado. No sería. Five. Twenty five. Ajá. Es que. Five. Twenty five. Ajá. Estamos buscando. After five. Ajá. Sí. Ajá. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Quiero ver. Eh. Five. Twenty six. Twenty five. After five. Ajá. ¿Sí? Sí. Vaya. La cuarta. Cuatro. Cinco. La tercera. ¿Están viendo la segunda o la tercera? La segunda. La segunda. El segundo reloj. Sí. It's ten. Two four. Two. Four. Sí, puede. Ajá, puede ser. Y la otra sería siempre. It's three fifty. ¿Qué son las cinco veinticinco? Quiero ver. Sería. ¿Vinitiz? Ajá. Five. Um. Twenty five. Ajá. Cool. Twenty five. Cinco veinticinco. La otra sería. Siete cuarenta, ¿verdad? O veinte para las siete. O veinte para las otras. Veinte las. Ajá. No, por eso es. Para variar, sí. Ajá, sí. Para variar, podemos poner de las dos formas. ¿Por cuál se lo va? ¿Por qué? Pondríamos seven, it's seven. Forty. Es que es lo que les pregunto, ¿no? Es siete cuarenta, ¿verdad? Sí. Ajá. Ah, pues, it's seven forty. Ajá. Y la otra manera que dice el compañero es, it's twenty to eight. Ajá, sí. It's five. It's five. Five past five. It's five. Cuarta. Ajá. No, ahí ya tendría que ser que faltan. No. En la cuarta, sí. Ah, no, vamos a, ah, bueno, vamos a la cuarta. Ok. Ajá. Eso sería. Veinte para las ocho, estaríamos hablando de cuál. No, tú ves. Twenty. It's. Ok. Se me está perdiendo el teléfono. Terminaron. Sí, teacher. Let's go back. Ok. How was it? Difficult? Easy? Easy. So, so. All right. Very good. Now, eh, ¿tienen preguntas sobre cómo decir la hora o ya quedó claro? Si alguien está diciendo algo, no oigo, porque no soy el lado. El ochenta por ciento, claro. El ochenta por ciento, claro, has dicho. El ochenta. Me trabé un poco en el veinte a las ocho. ¿Cómo lo dijo? Igual, yo me trabé en eso. It is, it is, it is, it is, it is forty to eight. It is twenty. It is twenty. It is forty to eight. Veinte a las ocho. Twenty to eight. It is twenty to eight. Ajá. Twenty to eight. Eight. Así. Sí, son veinte a las ocho, es así. Twenty to eight. Ajá. Bueno, todo bien, entonces, ahí solo ve que ustedes practiquen con la hora, haciendo un poco más de ejercicios, o lo vuelven a hacer después de clase. Ahora, hay otro tema que no hemos practicado, así que esto me importa más que lo hagamos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los posesivos con la apóstrofe S que les estaba diciendo anoche? A ver, decimos, por ejemplo, yo puedo decir, it is, no, mine. Bueno, puedo decir, por ejemplo, this cup is mine. Ok, y diríamos, ¿cómo diríamos esa es la taza de la teacher? ¿Cómo diríamos eso? O la taza de Yossi. The cups is. The cups. Como para usted, hasta lejos sería that, porque para mí es this. Ah. That is. Ajá. That is. Top. Cups. Yossi. Lo voy a escribir así. Espérate. Yossi cups. Ay, sí, es el revés. No, acá está al revés, porque se lea al revés. Entonces, aquí dice, la Yossi de la taza. Bueno. Es al revés. That is Yossi's cups. Ajá, Yossi's cups. Bueno. Si el nombre tiene S, por ejemplo, no sé, imagínense un nombre, Johnson's, por ejemplo. Si termina en S, solo le van a agregar el apóstrofe, si es un nombre propio, pero si es plural y ya tiene S, o sea, acá sí lo va a llevar, porque es un nombre propio. Pero si no es propio, sino que es un plural u otra cosa, solo lleva el apóstrofe. No necesita la S y se deja así. Por ejemplo, the kids, boys, los juguetes de los niños. En este caso, como es plural, no necesito poner otra S acá. Este ejercicio vamos a hacer. Tiene que ir al revés. Acá hay unos ejemplos. Dice, Sara es la tía de Emily, tengo que decir. ¿Cómo lo digo? Emily's aunt. Emily's aunt. Emily's aunt. Y así, siguiente. Lo voy a chequear para ver si esto dice que está bien así. Sí, está bien. Uy, no lo vean, no vean, no vean. Te lo voy a tomar captura. Bueno, les voy a mandar el link y trabajamos en ese ejercicio para reforzar ese tema, ¿ok? ¿Ready? No. ¿Ready? Con la misma persona. All right. 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 Gracias. Entonces, en este caso solo le agregaríamos el apóstrofe. ¿Estos? No. Es hefe. No, 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 es hefe. y en la 8 vale en la primera creo que y después Joyce y después Joyce y después Joyce y después Joyce porque ya lleva la S Sí, exacto, Carbos. Sí, Carbos. Carbos. Cousin. ¿Y en el 6? My cousins. My cousins, porque sí. Solo my cousins there. Sí, my cousins, I mean. That is my uncle. Así, dejémosle. La trofe S. ¿En cuál? Después yesterday, que sería apóstrofe S. ¿A usted? This is a boss. Nadie. Cousin. Ay, ahí sí me estoy, me estoy quedando atrás. Ah, no, va, sería yesterday, yesterday, apóstrofe. Ajá, apóstrofe S, sí, yes, in newspaper. No, en el sentido de que, que, como que se me va un poquito la piscucha, que en el apóstrofe, pues. Ajá. Sí, ajá. Cuando son nombres propios, se lleva la S. Ajá, y que no terminan en S. Espacios me los pasa a español. Ah, sí. Sí, tiene que cambiarle la entrada de la, la entrada del, del, del idioma, para que se lo pueda. Sí, por eso me cuesta bastante con el teléfono, porque todo me lo pasa a español de nuevo, y es. Sí. ¿Cómo es esa, Iván? La configuración, ya terminaron. Sí, Tiche. Sí. Let's go back there. One second. Sí. Ok, ¿qué tal el ejercicio? Todas me salieron malas. Todas, todas salieron malas. No sé, solo dos me las reconoció, y cuando le di, para que me diera las respuestas, las tenía escritas igual, pero me las había puesto como malas. No sé qué es lo que hice malas. Pero, ¿y a todos les pasó eso? ¿Solo, a quién más les pasó eso? ¿Cuántas estuvieron buenas? Sí, pero creo que sí, para que me ayuden. A mí me pasó lo mismo, Tiche. A mí dos me salieron buenas. A todos estuvimos buenas. ¿Solo dos? Vamos a revisar, no todas, porque unos lo pudieron hacer y otros no, entonces vamos a hacer solo la mitad, por, por los que no pudieron. Quiero ver el link. Bueno, veamos. Entonces, dice, Sarah is... Emily. Vayan diciéndome las respuestas. Emily. Tienes cuidado con el apóstrofe, acuérdense que tiene que ser el que es recto. Sí, en espacio. La segunda sería friends con a la apóstrofe al final. Sí, es que ese friends es lo que les decía, que si lleva S ya no le ponen la S, solo el apóstrofe. Solo el apóstrofe. Entonces aquí dice, this is our friends. Apóstrofe al final. At. Sí. Sí, sí está en plural. Si es nombre propio, siempre se le pone la S, pero si es plural o por otra razón la S, no se pone. Let's meet at. Este, acá tenían que tener cuidado con el teletreo, porque lleva doble N, sino por eso les puede salir mal. En este caso, como termina con S, es que por eso quizá les está dando mal, porque la mayoría terminan en S, más una trampa. Como dice una leonía. El apóstrofe. El apóstrofe. Where is the lady shower? Y sin S, porque ya está en plural. Al, acá debería ser sin S también. Para continuar hasta el fin de octubre. No, sin S. El fin de Aries, no. Did you free? S también lleva postro, porque creo que son tan personales. Como si el costo de mantenerte no lo consumiera. Alguien está viendo novelas y la estamos oyendo todo. Dice, did you read yesterday's newspaper? Es tiempo, así que está bien. Jack and Joyce. Acá los dos tienen que tener apóstrofe. Jacks and Joyce. Jack and Joyce. Jacks and Joyce. Blacks are black. Our grandparents live in an old people's, people's home. A ver. That sandwich would not be to everyone. Ese sí lleva ese. Y a ver. A ver si no nos sale algunos mal. Friends. Friends. Está bien, ¿verdad? Escribe algo mal. A ver si salen unos malos, aunque uno no es malo. Me imagino que no es el portátil. Sí, esa sí está bien. No, esta sí la lleva, porque no es plural, sino que es una persona, y aunque no es nombre propio, pero es singular. A los plurales es que no se les pone. Eso está bien. En este, cuando tienen dos personas, a los dos se les pone, no solo a uno. Entonces, quizás escriban esas reglas, porque son medio confusas. Bueno, en general, todas las cosas llevan apóstrofe. No, solo las personas y el tiempo pueden tener esta forma de llevar apóstrofe S. Si es plural con S, pero con S. Solo se escribe el apóstrofe. ¿Sí? Si es singular. Si es singular o nombre propio. Terminado en S, siempre se le agrega. Se agrega el apóstrofe S. Y eso es todo. Y si hay dos personas o más, digamos que si hay dos personas, ambos llevan el apóstrofe S. ¿Está claro? Esta regla no es como que tan importante que digamos, porque no es tan común, pero puede que en algún momento le salga un examen o algo, así que hay que saberlo. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Así ya queda claro, ¿verdad? Bueno. Vamos a hacer el último ejercicio, que es este. Es de opción múltiple, no está tan difícil. Y es lo que estamos practicando anoche, que es my, o el que lleva S. Acuérdense que la segunda columna solamente lleva S, excepto por mine. Les voy a enviar este ejercicio y lo hacemos en grupos. ¿Ok? ¿Está listo? Sí. ¿Está listo? Esta vez con diferentes personas. So, acepta la invitación, por favor. Aquí vamos. Sí. Bueno, no terminé, no terminé la nueve, en esa me quedé por eso. Yo se lo terminé, pero lo de donde está Kat, no llevaba, no llevaba y a mí me salió buena. ¿Sí? No, a mí me salió mala, no le puse, me salió mala. Bueno. Ok, vamos a ver el que nos ha enviado ahorita. Next question. The wallet belongs to you. ¿Vuelen de cartera? No. Hola, hola. ¿Cuál de los dos ejercicios abrieron, compañeros? Porque veo que hay dos links. Ah, es que el primero es el que acabamos de hacer, de Sara. Entonces es el segundo. No, it is your. Yes, it's mine. Me está haciendo una pregunta. No, it's your. No, es tuya. Yes, it's mine. Creo que es la tercera. No, it's your. No, it's your. Yes, it's mine. It's his. Es de él. Ajá. No, it is his. Probemos. Con la tercera. Sí, es la tercera. No, no, pero también puede ser la última vez. Yes, it is her. No, no. No, no es mía. Porque está preguntando, ¿esta billetera te pertenece? Ajá. Entonces tendría que ser no, que no nos pertenece. No, pero no. No, it's. Pero, 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 ¿y por qué no puede ser sí? Yes, it is her. Bye. Presionemos todo. A ver. A ver. No, salió mal. Espérame. Ah, era. Era. No. ¿Cuál? No. 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 It is. No, it is. It is his. Sí, ¿ves? Ajá. Sí. Vamos a la otra pregunta, pues. No, because mine has broken down. No, because mine has broken down. ¿Verdad? Sí. Sí, salió buena. Ajá. Esa. Bye. Ahora. Si terminan este ejercicio, empiezan el otro. Y si no terminan el otro, lo terminan de tarea porque está bastante completo también. ¿Ok? Ah, ok. Mine. Mine. La primera. Mine o mine. La primera. Mine. Es mine. Mine. Yes. Mine. Sí. Wow. My name is mine. It's mine. I know how long you kiss, who you can take mine today. It's mine. Mine. Next question. What is it? Do you think his cinnamon is very good? His cinnamon is very good? Broken down. No, because their heart broke down. No, because my heart has broken down. La última debe ser. Has broken down. La última es. No, because my. No, because my. No, because my heart broke down. Así es. Aquí nos vamos adivinando. What is it? La última. Good. Good. Next question. Is the best national day in the world. Es el día nacional. Es el mejor día nacional en el mundo. Or their juror. Or. Or their juror. Say no. Nuestro. ¿Qué es? Es. Es el. Ors. 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 Ors y S. Ors. No, con S. Ors. Con S. Sí. Y así significa, yo los había escrito todos. Están. Muy bien. Probemos con la primera. Esa es. Good. Esa es. Good. Next question. Vamos. Muy bien. I found my shoes Mary, but we still need to fin. Mis zapatos de Mary, pero nosotros necesitamos still need to fin. It's fine. Mine, it's, or yours. It's, porque está hablando de los zapatos, creo. No. 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 No, it's. No, it's. No, it's. Mine? Mine. No. No. Or? Yours. Yours. Good. Yours. Good. Yours. La última. Uy, está siendo jada. Hi, everyone in this club. Sin videos. De plataforma. Ok. No terminaron el último, me imagino, ¿verdad? O sí. Hoy sí estábamos como Manolo. Ticher. Este, Manolo. Quiero ver, ¿en cuál estaban? ¿Con el primero o con el segundo? Con el primero, Ticher. Ese fue difícil. En el primero. Ah, ya sé por qué. Entonces, ok. No, bueno, no, 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 no hagan el primero, hagan el segundo de tarea y con ese, el segundo está difícil, pero no tanto. Y de esta opción múltiple también, así que si hacen ese de tarea, ya creo que va a quedar claro el tema. Sí, ya vi por qué está difícil esta. Bueno, no, no le pongan atención entonces. ¿Tienen alguna consulta? Antes que terminemos. Hoy es la última clase, ¿verdad? Solo agradecerle todo. Sus enseñanzas. La paciencia. Sí. Y que esperamos primero, Dios, el 23, verla de nuevo. Ay, gracias. No, gracias a ustedes por la regreso. Ojalá la regrese. Siento mucho. Ojalá la regrese. Pero sí, así que gracias. Es bonito eso. Y el sábado vamos a celebrar. ¿Por qué? Pari, el sábado. Alguien estaba diciendo algo. Virtual. Pari, virtual. Yo, no, es verdad, agradecerle por su paciencia, por el, su carisma, porque siempre ha tenido una sonrisa para nosotros, aunque muchas veces hemos estado como Manonito, ¿verdad? Pero sí. Bueno, ¿y ustedes cómo es que conocen a Manolo? Yo sí aprendo inglés. Se coló Manolo ahí. No, no se los había compartido. Se coló Manolo, sí. Se termina por ahí apareciendo. Bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Sí, la verdad es que me inspira bastante como paz, hasta cariño incluso, no sé. Sí. Y la sonrisa, a pesar de que a esta hora ya estoy bien cansada, se imaginarán, ¿verdad? Porque ya son las 11. No sé, siempre está ahí. Así que ha sido un placer y lo que les puedo decir es, no dejen de estudiar, ya que empezaron, o sea, que aunque, por ejemplo, no pudieran porque no les aceptaron los papeles, siempre hay mil opciones más para seguir aprendiendo, más ahora que tenemos internet, así que no hay excusas. Y ya es tarde para aprender inglés. Se los digo porque si se fijan, desde niños ya están aprendiendo la mayoría y nosotros ya estamos a esa edad en la que o sabemos, o sabemos, no hay vuelta atrás, no lo podemos dejar para el otro año, ni para de acá tres meses. Ahora que empezaron, hay que seguir hasta terminar, hasta llegar a un que sea, a intermedio alto, pero su meta debería ser llegar hasta avanzado, como sea, porque clases son gratis, no tienen que salir de su casa. Hay tantas ventajas ahora de que no hay excusa para no aprender. Y lo mejor es que yo sé que hay como muchos lugares donde están enseñando y todo, pero este programa en específico de Insafor pide que los profesores tengan amplia experiencia, que sean graduados, que tengan certificados, que sean aprobados por Insafor. Yo pasé por todo eso en el Salvador, quizá por eso antes decía a la gente que tenía 30 años, porque es que he hecho un montón de cosas hasta la fecha. Hasta viví ya, este es el tercer país en el que vivo, imagínense. Pero no estoy vieja, no estoy vieja, estoy joven. Bueno, entonces, en profesores de calidad, no estoy hablando de mí misma, porque después van a tener a otros y cada profesor que ustedes tengan va a ser alguien así, muy estudiado y muy capacitado. Así que, y es gratis, no significa que sea mala calidad, hay que aprovechar eso. Y bueno, les mando un abrazo a todos, espero verlos. Y si no, y si no, les voy a mandar, sí, el canal para que me sigan en YouTube, ahí sí ya, ya pueden ver a Manolo, tal vez lo vuelvo a sacar el otro año. Hace falta invertirle a eso, pero sí. Les voy a mandar el Instagram para que sigamos comunicados en caso de que alguna vez quieran decir hola o algo, por si no lo puedo ver, porque ya me pasó. Yo sí, me pasó antes, así que por si acaso. Ahí estamos comunicados, ¿ok? Bueno, gracias por todo, Tícher. Ha sido lo máximo. Ha sido lo máximo y sus clases geniales. Muchas gracias. La estimamos mucho, la queremos y cuídese mucho. Esperamos que haya lunes. Bueno, eso espero. Muchas gracias. Abrazo a todos. Gracias, Tícher. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye, Tícher. Bye. 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 Bye.